Treintena a Santa Mónica En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Santa Mónica, Madre Ejemplar, te pedimos que nos acompañes en esta treintena. Intercede por nosotros y nuestros hijos. Como lo hiciste con San Agustín. Santa Mónica, Madre de Inquebrantable Fe, iniciamos este camino de oración inspirados por tu vida. Como tú, enfrentamos los desafíos diarios con el corazón lleno de amor y esperanza por nuestros hijos. Hoy pedimos la gracia de orar con perseverancia y devoción, confiando en la misericordia de Dios. Que nuestras enseñanzas sean firmes y amorosas y que nuestros hogares se conviertan en refugios de paz y de fe. Santa Mónica, intercede por nosotros para que veamos los frutos de nuestras oraciones en la vida de nuestros hijos. Amén. Letanías a Santa Mónica Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, escúchanos Dios Padre del Cielo, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa María, gloriosa Madre de Jesucristo Ruega por nosotros y por nuestros hijos Santa Mónica, ruega por nosotros y por nuestros hijos Dios, modelo de esposa Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que convertiste a tu marido incrédulo Madre de San Agustín Ruega por nosotros y por nuestros hijos Maestra estricta y prudente Guardiana de tu Hijo en todos sus caminos Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que vigilabas atentamente su conducta Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que estabas profundamente angustiada Por sus desvíos de lo correcto Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que eras incansable en tus peticiones Por la seguridad de su alma Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que esperabas en medio de la amargura de tu corazón Y tus torrentes de lágrimas Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que estabas llena de consuelo Ruega por su regreso a Dios Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que moriste tranquilamente Tras cumplir fielmente con tus deberes Ruega por nosotros y por nuestros hijos Tú que eres la intercesora orante De todas las madres que rezan y lloran Como lo hiciste tú Ruega por nosotros y por nuestros hijos Preserva la inocencia de nuestros niños Te imploramos Santa Mónica Protégelos contra los engaños de los malvados Te imploramos Santa Mónica Protégelos de los peligros del mal ejemplo Te imploramos Santa Mónica Vigila los movimientos de la gracia en sus corazones Redobla tu intercesión por la juventud cercana a la adultez Obtén para todos aquellos en pecado mortal Verdadero arrepentimiento y conversión perfecta Obtén para todas las madres El cumplimiento de sus obligaciones Constantemente y con perseverancia Encomienda a todas las madres A la protección de la siempre bienaventurada Virgen Madre de nuestro Señor Inclina favorablemente El corazón de tu amado hijo Agustín Hacia la salvación de nuestros hijos San Agustín Santo hijo de una madre santa Ruega por nosotros y por nuestros hijos Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros oh Santa Mónica Para que seamos dignos de las promesas de Cristo Vigésimo séptimo día Los problemas legales pueden ser devastadores Agustín en su juventud Se desvió por malos caminos Pero las oraciones y el amor de Mónica Lo trajeron de vuelta Santa Mónica Intercede por mi hijo Para que encuentre el camino correcto Y se aleje de cualquier problema legal No se puede perder El hijo de tantas lágrimas No se puede perder El hijo de tantas lágrimas Desde niña fuiste devota en la fe En la juventud Tus oraciones fiel Con gran esperanza y firme piedad Nos enseñas siempre a vivir en verdad Santa Mónica Madre de Agustín Con fe y paciencia Con fe y paciencia Oraste sin fin Tu ejemplo de amor Constante y fervor Nos guía a vivir Con más devoción No se puede perder El hijo de tantas lágrimas De esposo violento Supiste soportar Con lágrimas y ruegos Lograste cambiar Tu corazón noble Lleno de bondad Es modelo eterno De amor y piedad A Dios imploraste Por tu hijo rebelde Y en tu perseverancia Él se rindió fielmente Por tu intercesión Por tu intercesión Llegó a la conversión San Agustín es fruto De tu oración No se puede perder El hijo de tantas lágrimas En el camino de la fe Lo seguiste Con esperanza y amor Lo protegiste Tu ejemplo de madre Firme y devota Nos inspira a seguir La senda correcta Al fin en hostia La paz encontraste Junto a tu hijo Al cielo miraste Tu misión cumplida Tu alma elevada Hoy desde el cielo Eres nuestra abogada No se puede perder El hijo de tantas lágrimas Santa Mónica Enseñanos a orar Por nuestra conversión Y amor familiar Que como tú Te damos con fervor Y constancia Por la gracia divina Y la fe en abundancia No se puede perder No se puede perder El hijo de tantas lágrimas No se puede perder El hijo de tantas lágrimas No se puede perder No se puede perder Amada Santa Mónica Tú que con lágrimas Tú que con lágrimas Y oraciones incesantes Lograste la conversión De tu hijo San Agustín Escucha mis humildes Súplicas Te ruego Que intercedas Ante Dios Todopoderoso Por mi hijo Para que su corazón Sea iluminado Por la gracia divina Y encuentre el camino De la verdad Y el amor Santa Mónica Madre ejemplar Fortalece mi fe Y mi esperanza Y acompaña a mi hijo En cada paso de su vida Protegiéndolo De todo mal Y guiándolo Hacia la salvación eterna Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No se puede perder El hijo De tantas lágrimas De tantas lágrimas Amén